Baby Shark Brooklyn Bebé, ¿quién? ¡Oh, no! ¿Qué te soporto, quién? Mi cuarto desordenado ¡Sucio, sucio, qué desastre! No lo soporto más ¡Muy bien! A partir de ahora, ¡vamos a recoger! A recoger, a ordenar Cada cosita en su lugar ¡Oh, sí! A recoger, a ordenar Cada cosita en su lugar ¡Sos, sos! Un avión a su casa va ¡Sos! Un, dos, soldaditos a su casa va ¡Señor! Boing, boing Las pelotas a su casa va ¡Boing, rum, rum, un auto a su casa va! ¡Rum! A recoger, a ordenar Cada cosita en su lugar ¡Oh, sí! A recoger, a ordenar Cada cosita en su lugar A recoger ¡Todo limpio! ¡Hola, amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!